Valentina Lasraqui, ¿cómo estás? Muy bien. Mi hermana va a hacer un programa a partir de cuando, Mario... El viernes próximo. Este viernes en ocho, Valentina Lasraqui entra con un programa muy, muy divertido. Todavía no tenemos el título, ¿verdad, hermana? Tú eres el creativo, así. Pero no te gustó el turisteando. No, porque no es solo turisteando. Arribar Chirroma. Es un programa. Platícala tú, hermanita, y aquí tenemos luego imágenes, enseñamos algo. La idea, bueno, todo empezó porque Carlos dice que tenía que quitar un poco esa imagen tan seria, tan así, confundida del Vaticano, etcétera, que me acompaña desde hace más de cuatro décadas, y que quería algo así como súper ligero en Roma, y me decía, no, donde vivió Sofía Loren, ni que comía Sofía Loren, le dije, es que Carlos, Sofía Loren no ha vivido casi para nada en Italia. Nació en Nápoles hace mil años y ahorita pues está en Suiza, en Estados Unidos, en fin. Nos peleamos un buen rato porque me pedía cosas que para mí no eran. Y al final, no, la verdad, yo no entendía qué quería de mí, que me subieran a la nota a bailar o no es mi, pues no, no es mi, no. Nuestro estilo. Nuestro estilo. Que llegó como yo hace cuarenta años, cincuenta, treinta, veinte, diez, pero de alguna manera, pues han pasado por muchos problemas, porque no es fácil allá, y pues la han hecho, y tienen historias maravillosas que contar, y yo creo que yo me siento orgullosamente mexicana, ellos se sienten orgullosamente mexicanos, y como se habla a veces tan mal de nuestro país, pues ellos hablan de lo bueno que es México, es decir, la gente de México, ¿me entiendes? Más allá de los problemas que hay en cada país. Entonces, pues mi idea es ir, soltarme por las calles de Roma, porque ahora no hay presupuesto, ¿verdad? No digas tan mal. Entonces, cuando ya me pague algo, porque no me ha pagado, obviamente. Patrocinadores. No me ha pagado lo que ya hemos hecho, ¿verdad, Mario? Bueno, que ya creo que llevo muchos pilotos. Pero mi hermana es muy rica, no sé. Sí, claro, claro. Y entonces, ir, pues, buscando. Vas a ir a la casa de mexicanos. No solo casa, o sus lugares de trabajo, mexicanos y mexicanas. En el país hay extraordinarias historias. En Roma, pero en Nápoles, en el sur de Italia, en el norte, empresarios, empresarias, exitosísimos. Hasta futbolistas. Futbolistas. Bueno, está también este equipo que está en San Marino. Bueno, hay muchísimas... Pero hay que ir de vacaciones, no juegas. No, no, no hay nada, por favor. En fin, hay grandes historias. Y sobre todo, de gentes que ponen en alto el nombre de México. Que para mí, pues, eso es muy bonito, ¿no? De eso se trata. Obviamente, también puedo turistear. Porque no solo hay el Coliseo, el Vaticano, la Fuente de Trevi. Hay cosas maravillosas en Roma, por ahora en Roma, que los turistas, pues, no tienen ni tiempo de conocer o no saben que existen. Por ejemplo, una Rosaleda maravillosa. Un jardín maravilloso lleno de rosas, de todas las especies. Por decirte un ejemplo, ¿no? Que, pues, los turistas no tienen tiempo de ir ahí. Pero compartir también como cositas de turismo, pero no el típico turismo. O de gastronomía. A mí me encanta cocinar. Entonces, igual un día, pues, me pongo a hacer una receta o, no sé, o vamos a comer un helado, lo que sea. Como para dar una imagen diferente de Roma y tal, ya, cuando se pueda. Aquí hay un video un poco. Vamos a ver. Seguro que les ha tocado despertarse con un antojo de tacos. Pues, hoy es lo que me ha pasado a mí. Claro, ustedes lo tienen muy fácil. Pero, en mi caso, ¿qué se hace? Yo estoy aquí en Roma y si quiero tacos, a ver, ¿qué hago? Bueno, pues, vengan conmigo y van a ver cómo resuelvo el problema. En el mercado de la Plaza Isnerio se encuentra la primera taquería, abierta en Roma. Y gracias a Lina. Les presento a mi amiga Lina. Ella lleva aquí 23 años. Tuviste un novio, un marido, abrieron una pizzería, obviamente italiana, y a ti se te ocurre con el pasar del tiempo de hacer un rincón mexicano y haces tacos, y haces pan, y haces pan dulce. Porque en una pizzería, de repente, pones tu corazón de México ahí. Porque yo creo que tenía esa necesidad, ¿sí? De comer comida mexicana, y no había, o sea, hay restaurantes, pero no hay esa, ese voy a comer tacos. Entonces, digo, yo tengo... ¿Son tacos tacos o son tacos gringos así de Harshill? No, 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 tacos tacos, riquísimo. Yo probé uno, en el programa lo verán. Tacos a la rabiata. No, no, incluso hizo al pastor. Sí, sí, lo trajo de África, pues lo de Shishkevac, digamos. Entonces, ella reinventó eso para tacos al pastor. Mira, Margarita, dávalos a Arecillas, dice, se puede llamar México en Italia. Elisa Garduña, que le ponga el programa Así la vida con Valentina. Sugieranos nombres porque... Salsa Valentina. Salsa Valentina. Salsa Valentina, que te patrocinen. Ah, pues sí, claro. Salsa Valentina. Tiene el 10% de comisión. Está bueno eso, ¿eh? Bien. Salsa Valentina. Bien, véanlas, lo subimos a la nube del próximo viernes.